De una linda charapita Yo me enamoré de una linda charapita Yo me ilusioné cada vez que estoy tomando La recuerdo más y más Yo me quedé encantado con su cuerpo y su mirar Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor Charapita de mi vida, no te vayas corazón Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor Charapita de mi vida, no te vayas corazón Aunque estés muy lejos mi amor Te encontraré ¡Huracán! De una linda charapita Yo me enamoré De una linda charapita Yo me ilusioné Cada vez que estoy tomando La recuerdo más y más Yo me quedé encantado con su cuerpo y su mirar Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor Charapita de mi vida, no te vayas corazón Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor Charapita de mi vida, no te vayas corazón Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor Charapita de mi vida, no te vayas corazón Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor Charapita de mi vida, no te vayas corazón Y me voy en busca de mi amor Chamaya, Jaén, Bangua, Chachapoyas, Leme Bamba, Tarapoto, Iquitos y todo el Perú